Espacio Sonoro Se equivoca si, se equivoca si cree que yo voy a permitir Que una mujer como usted no aleje de mí Usted no sabe cuánto nos costó lo que hoy tenemos Para que quiera borrarlo así en un momento de devaneo Se equivoca si, se equivoca si cree que yo voy a dejar Que con su cara bonita destruya mi hogar Usted no sabe cómo llega al jardín la primavera Y le falta lo que a mí me sobra para el quererla Solo es pasajera No se haga ilusiones porque borrará Usted solo su amante no podrá ser más Me ama demasiado para tirar a la olvido Todo lo que edificamos por un capricho No se haga ilusiones que no somos niños Y por mucho que la me duele siempre regresa a su nido Regresa 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 Por mucho que la me duele regresa 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 Por mucho que la me duele regresa Espacio Sonoro Espacio Sonoro Es un capricho y volverá a su nido Pierde su tiempo solo le digo Es un capricho y volverá a su nido Reboto de hombre a una simple aventura Es un capricho y volverá a su nido Y para ese mal yo soy la cura Es un capricho Raúl Si no Me duele regresa Y para ese mal yo soy luna Es un capricho y volverás unido Aunque te vistas de sedar Es un capricho y volverás unido Y te dice que te quieren Es un capricho y volverás unido Yo soy la que es y por mucho que huele Es un capricho y volverás unido Siempre a mi lado vuelve Regresa, regresa, regresa Por mucho que la me vuele, regresa Regresa, regresa, regresa Por mucho que la me vuele, regresa Regresa, regresa, regresa Regresa, regresa, regresa Regresa, regresa, regresa Regresa, regresa, regresa